Champions League, por aquí van a salir los jugadores. Podéis sentir incluso un jugador de Champions ahora, por aquí. ¡Qué maravilla, tío! ¡Precioso! Es que los equipos saquen su... Esto es una tontería mía, pero es que yo soy muy pureta para esto. O muy purista, como queráis llamar. Aquí tenemos el banderín del Benfica, el banderín de córner, ¿eh? Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar la convocatoria de Luis de la Fuente. Vamos a ir rápido, por supuesto. Aquí tenemos la convocatoria, la vamos a analizar en profundidad. Los que están, los que no están, los que podrían estar. Voy a dar mi opinión sobre esta convocatoria. Aquí ya tenéis los porteros. David Raya, por los dos partidos son contra Dinamarca y Serbia. David Raya, Les Ramiro, Robert Sánchez. Carvajal con Mingueza, que puede jugar en varias posiciones. Y Pedro Porro son los laterales derechos. Laterales izquierdos tenemos a Cucureya y a Grimaldo. No hay grandes sorpresas realmente en la lista. Pero hay un jugador que yo creo que sí podía haber estado perfectamente y no lo terminé de entender. Cubarsí con Pau Torres, que ha vuelto a buen nivel, con Laporte y con Vivian son los centrales. Cuatro centrales de bastantes garantías, bastante distintos todos. También tengo que decir algo ahí, lo hablamos un poco de Íñigo Martínez. Centrocampistas. Ya sabéis que Rodri está lesionado para la toda la temporada. Es una lástima. Es un jugador capital para España. No está, evidentemente. Así que está Zubimendi, que yo creo que se instala como el medio centro titular. Con Alex García, que puede entrar también. Entra Alex Baena, que es un jugadorazo hasta un nivel muy alto. Y luego Pedri, Fabián y Miquel Merino, que afortunadamente ha recuperado ya el otro día unos minutos con el Arsenal. Ya ha recuperado. Vamos a ver si empieza a ser titular. Y delanteros. Pues hay muchos y de todos los gustos. Morata con José Lu. Como delanteros centro. Hoy Arzabal puede jugar ahí. Y luego extremos. Evidentemente estaba cantado que Lamín Jamal y Nico Williams iban a estar, por supuesto. Me gusta que entre Jeremy Pino y luego lo de Ferran. Hay que comentar bastantes cosas. Vamos por partes, amigos de Mundo Maldini. Vamos por partes en esta convocatoria. Lo he comentado con el propio Luis de la Fuente. Ya lo sabéis. Es muy complicado hacer una convocatoria para la selección española. Es verdad que yo creo que por la lesión de Rodri se alivia un poquito el medio campo. Porque al final puede meter a Alex García, que es un jugador que está haciendo méritos en el Bayern Leverkusen. Pero vamos por partes. El primer nombre que todo el mundo pedía, incluido yo, es Samu Morodión. A lo mejor es que estoy todavía impactado por el partido que hizo ayer, que comenté en Movistar, entre el Oporto y el Manchester United con dos goles. Pero yo creo que si de meritocracia hablamos, y eso siempre insiste en ello el seleccionador Luis de la Fuente. Es verdad que también Luis de la Fuente tiene una serie de jugadores muy suyos, que les conoce desde hace mucho tiempo. Pero Samu Morodión, amigos de Mundo Maldini, si de meritocracia hablamos, es el delantero ahora mismo para mí más en forma de los que puede llamar Luis de la Fuente. No tengo ninguna duda que no hay ningún delantero más en forma ahora mismo para mí que Samu Morodión de los que puede llamar Luis de la Fuente. Y esto se demuestra con cifras. Ha marcado en los últimos cinco partidos, seis goles en los últimos cinco partidos y en todos ha marcado. Viene de marcar dos goles al Manchester United. Sobre todo está creciendo mucho en su juego. Ya no es solo un rematador, es un jugador que se mueve muy bien en el área. Ayer, la verdad, que estuvo ante dos centrales de nivel como Lisandro y como de Ligt, estuvo inmenso. Y es verdad que España no pasa por el mejor momento de delanteros centro. No pasa por el mejor momento de delanteros centro. A mí me sorprende mucho que conociendo a Luis de la Fuente no esté Samu Morodión. Ha estado en la sub-21, ha estado en la selección olímpica, pero yo creo que por el momento de forma creo que merece, y me ha sorprendido mucho, estaba convencido que iba a ir, me ha sorprendido muchísimo que en el momento que está Samu Morodión, tal y como lo estaba viendo en el aeropuerto, y me puede decir, no, la liga portuguesa. La liga portuguesa no es una liga fácil, pero es que venía a hacerle dos goles al Manchester United, con De Ligt y con Lisandro. Ya digo que seis goles en los últimos cinco partidos, ha marcado en todos los últimos cinco partidos, y es bastante sorprendente, que además ya ha estado en la selección, al menos en la sub-21, es bastante sorprendente, en mi opinión, que no le llame. Pero bueno, es lógicamente la decisión del seleccionador, y es lo que hay. Yo creo que para las próximas convocatorias, si sigue a este nivel, pero es que tampoco es fácil que siga a este nivel Samu Morodión. Es que la racha de goles en todos los partidos en algún momento se tiene que terminar, pero bueno, es una lástima que no esté Samu Morodión. Tema Ferran. A ver, muchos estáis sorprendidos porque está Ferran en la lista. A mí no me sorprende que esté Ferran. No me sorprende porque Ferran es un jugador absolutamente atípico, que en la selección rinde mucho mejor que en el Barcelona. Esa es la realidad. En el Barça ha estado jugando más de lo que yo creo que pensaba que iba a jugar, por las lesiones. Ahora ya cuando empiecen a volver jugadores ya se va a quedar fuera, pero es que es verdad que en la selección española rinde muy bien Ferran. Las cifras de goles de Ferran son asombrosas en la selección. El último partido contra Suiza también estuvo magnífico. Así que tiene todo el sentido del mundo que siga confiando en un jugador que le está dando resultado, como es Ferran. Por las razones que sean, lo que me parece sorprendente es que no esté Samo Morodión en la racha en la que está. ¿Está José Lu? Bueno, pues está José Lu, sí. José Lu al final es un futbolista que también, bueno, lo de Morata era evidente que iba a estar. Ahí no hay mucha duda que Morata iba a estar. Yo ahí no tenía ninguna duda, pero a mí José Lu sí me ha sorprendido en cierto modo. Es verdad que está haciendo goles en su equipo, pero bueno, es que ahora mismo entre el nivel de José Lu y el nivel de Samo Morodión, sinceramente hay bastante diferencia. Pero bueno, está José Lu y está Morata, que son los dos delanteros titulares, dos nubes titulares. Morata es un jugador muy importante. En su día dijo que a lo mejor dejaba la selección. Yo creo que esta llamada también tiene mucho que ver con que no deje la selección. Tema de Íñigo Martínez, que es un tema que también muchos estáis preguntando. A mí me parece que está para ir, sinceramente, Íñigo Martínez. Yo, esto es una opinión muy personal, me parece el mejor, lo he dicho muchas veces, me parece el mejor central español. Seguramente Kubarsí le puede llegar a superar, pero ahora mismo Kubarsí no está tampoco al máximo nivel. Es muy joven. Ya sabéis que los jugadores jóvenes van dando dos pasitos hacia adelante y uno hacia atrás, como los niños, que siempre digo lo mismo. Pero el nivel de Íñigo Martínez es excelente. Es excelente. Se ha sentado en el centro de la defensa del Barça. Es verdad que cuando vuelva Araujo quizás se pueda quedar fuera, pero como central zurdo me parece el mejor que tiene la selección española. Llama a Pau Torres, que está en buen momento, que es bastante más blando que Íñigo Martínez. Llama a Kubarsí, que yo creo que es una apuesta de futuro clara. Está Vivian. Yo, sinceramente, ahora mismo, Vivian, gustándome mucho, no me parece que esté al nivel de Íñigo Martínez. Pero bueno, la verdad que bien podía haber prescindido de Mingueza, teniendo a Carvajal y teniendo a Pedro Porro. Mingueza, que te puede ser lateral izquierdo, pero es que hay dos laterales izquierdos en la selección, que son Cucurella y Grimaldo. En fin, la decisión de Íñigo Martínez me ha parecido sorprendente. Ayose está lesionado, está tocado. Veremos si juega mañana en el Bernabéu con el Villarreal. Está tocado. El hecho de que no juegue Ayose, yo creo que abre un poquito la puerta a algún otro delantero. En este caso, yo creo que probablemente a Jeremy Pino, porque yo creo que Ferran hubiera ido sí o sí. Jeremy Pino es importante porque tiene dos centrales. Mientras vemos aquí, tiene dos extremos para tener un tercer extremo. Aquí vemos a Ayose, que está en un gran momento, ligeramente tocado y probablemente por eso no vaya. Tema Valde. A ver, yo entiendo que no esté Valde. Está recuperando un buen nivel en el Barça, está recuperando un buen nivel en el Barça, pero Grimaldo es superior y Cucurella no hay falta decir el nivel al que ha estado en la Eurocopa. Yo creo que en laterales izquierdos, encima Gallas sigue lesionado, pero es que yo creo que en laterales izquierdos ahora mismo es prácticamente imposible que sin lesiones, sin lesiones pueda entrar Valde o puede entrar Gallas cuando se recupere Gallas. Creo que no hay prácticamente ninguna opción. ¿Algún jugador más que sí podía haber estado? Pues Sancet. Sancet podía haber estado. Yo creo que su nivel es un futbolista que... Yo creo que es un futbolista que sí que aporta bastante a la selección española. Pero bueno, España quiere jugar con extremos puros, quiere jugar con un 9, y luego por detrás puede entrar Ollar Zabal. Hay jugadores que pueden entrar por ahí haciendo esa función. Puede adelantar un poquito a Les Baena. Se puede entender que no esté Sancet. Hay que tener en cuenta que en el centro del campo, España tiene jugadores para manejar la pelota. Tiene a Pedri, tiene a Fabián, tiene a Miquel Merino. Y la recuperación de Miquel Merino probablemente es la que ha dejado fuera del equipo de esta convocatoria a Sancet. Yo creo que más o menos es lo más interesante. No es una convocatoria ni mucho menos revolucionaria. Los que no están son por lesión, especialmente Pedri. Perdón, especialmente Rodri. Pedri sí que está, afortunadamente. Y ya digo, los que no están son por lesión, a mí me parece que lo único en lo que me ha sorprendido de verdad estaba, insisto, totalmente convencido de que Samo Morodión iba a ir después de la racha que tiene. Así que, bueno, Luis de la Fuente, la verdad que es imposible reprocharle nada. Desde el punto de vista personal, por supuesto que no, pero desde luego desde el punto de vista también como seleccionase es imposible. Ha ganado todo lo que la Nesios League y la Eurocopa. No se le puede reprochar nada. Pero es verdad que cuando nos habla un día de meritocracia, pues hombre, más meritocracia de la que está teniendo Samo Morodión en el Oporto, marcando goles en todos los últimos partidos, incluido dos al United, pues eso con él no ha valido. Bueno, se podría hablar de Arezzo, que está en un gran momento. También podría haber entrado en la selección como lateral. Quizá Arezzo podría haber entrado, pero bueno. Por lo demás, no es una lista, no esperábamos mucha revolución. Es partidos contra Dinamarca y contra Serbia, que por supuesto tendréis aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, 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 chao.